Cinco de la mañana, ¿a dónde estaba? ¿Qué canta cuando mueva? Tengo otra en cama Si llego la mañana, tú te amas Oye, mi amiga, ¿cómo te bailas? ¿Cómo sueltas para acá? Oye, mami, tienes labio natural Simplemente me miras Cuando estás bailando para abajo Me sigas, cantas del dolor Tú, tú mueves más mejor Más mejor Cinco de la mañana Esta me tira ¿Qué canta cuando mueva? ¿A dónde me grita? Siempre con la amiga Pero canta cuando me esté pa' arriba Ella me quita Todo lo que me echa Échame la culpa Esta noche me alura ¿Cómo te mueve la cintura? Cintura Esos cuerpos tazos me cura Cura Cinco de la mañana ¿A dónde estaba? ¿Qué canta cuando mueva? Tengo otra en mi cama Si llego la mañana Tú te amas Tú te amas Tú te amas EPMG EPMG ¿Qué canta cuando mueva? 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 Gracias.